¡Suscríbete al canal! El Dorado que hemos venido de Fusío, por la altura de la Soledad, seis asaltantes han subido a la unidad y nos han quitado las pertenencias, nos han quitado el dinero a todos los pasajeros y aquí estamos nosotros poniendo la denuncia en la cometería de Chicama. Primero lo han combinado al sofer y al cobrador y luego han ingresado ya a la parte de los asientos para quitarnos nuestras pertenencias. A mí personalmente me llevan 50 soles y me llevan un celular y a otros compañeros también le han llevado su dinero, sus cosas que han traído. Carro en marcha, han hecho todo esto de atropellos y luego con una chancadora que queda de la Soledad más acá se han bajado ya llevando todo el botín. Lo que yo quiero agregar a esto, amigo, es, como yo le he dicho al mayor, acabo de decirle al mayor, esto se da debido a la informalidad de esas empresas que transportan pasajeros de provinciales. ¿A qué me refiero? Dorado, Vituche, Jaguar y todas esas entes provinciales, amigo, van llevando pasajeros a Trujillo amontinados, aparte de que llevan amontinados a los pasajeros, al inicio del milagro suben pasajeros urbanos, llega prácticamente totalmente repleto del carro, aparte de eso que el tiempo, que debe ser menos de una hora, llega ya una hora y media, casi dos horas de trayecto y eso yo quiero prácticamente públicamente a través de Tele3 hacer esa denuncia pública. A la avenida, de igual manera, vienen recogiendo gente y esto se da debido a la irresponsabilidad de estas empresas que han subido estos pasajeros en lugares inconvenientes. Yo creo que ustedes también son conscientes de eso, que esto se debe a la irresponsabilidad de estas empresas. Entonces yo quiero hacer hincapié a eso. Bueno, ponemos esta denuncia acá esta noche y creo que yo soy el primero en poner mi voz de protesta porque quiero que la empresa nos devuelva todo lo que nosotros hemos perdido ahora. Según los comentarios de los demás amigos que han venido acá, no es la primera vez que sucede esto. Siempre ha sucedido, pero ahora quiero que esto sea repuesto para todos nuestros amigos que han sido acá agraviados también. Sí, efectivamente han venido este chofer y las personas, los pasajeros de la empresa El Dorado, ¿no? Es lo mismo que han sido objeto de robo a la altura de kilómetro 584. Y se han bajado en el kilómetro 590, 590 exactamente, sí. Les han robado sus pertenencias, ¿no? Y a la final, entonces, se han dado a la fuga, ¿no? Con rumbo desconocido. Según indican, han sido 6 personas, ¿no? La mayoría de ellos, este, chiquillos, de repente pueden tener 18 años aproximadamente, ¿no? Estos, estas personas habrían subido al ómnibus en Trujillo, ¿no? Desconocido exactamente del lugar. Ahorita nosotros estamos tomando todos los datos, ¿no? De los pasajeros, se han levantado las respectivas actas y vamos a pasarlo a la comisaría de El Milagro por ser jurisdicción de ellos. Así es. Yo he sido blanco porque a mí me robaron el celular nuevo que tenía y medicinas de gallos, mi billetera con el dinero. O sea, no me han dejado nada, ¿no? ¿Y qué es lo que usted pide a la empresa? Seguridad y ver la forma como devuelven, ¿no? Porque no es justo que los pierda. Negligencia de ellas por parte de... Lo obvio, porque no... ¿Cómo podemos viajar así? Hoy día me pasa a mí y eso lo ha pasado a cualquiera. A mí me han llevado un celular, un dinero, un rato ya caro, pero más chico, pero... Ahí lo que quiere la empresa es más seguridad. O sea, antes de subir en el terminal debe firmar uno, firmar a los pasajeros y salir en el Dorado. Para cualquiera, para que no pasen otra vez estas cosas. Porque esas amigas ya pasó, después al resto de pasajeros. Sí, tiene que ver más seguridad. La razón.